La convocatoria a una nueva protesta nacional por parte de organizaciones sociales que exigen al gobierno cambios y atienda sus peticiones está prevista a desarrollarse a finales de este mes. Esta sería la segunda movilización que enfrenta el Ejecutivo, la primera que duró 18 días hasta poder llegar a un concilio. Esto representó pérdidas económicas de más de mil millones de dólares según una estimación del Ministerio de Producción. Es por ello que el sector industrial se encuentra preocupado. Nosotros trabajamos para exportar, no para cerrar calles ni mucho menos. A nosotros nos afecta la parte logística. Aspiramos que prime el diálogo primero en esto, ¿no? Como tiene que ser. Bueno, yo creo que el país, más que movilizaciones y paralizaciones, lo que necesita es trabajar. Creo que estas ferias y estas permiten precisamente ir en la dirección correcta y buscar oportunidades para la gente que necesita trabajo. Yo creo que sería un error. Esperemos que prime la cordura y que se logren los acuerdos, ¿no? El movimiento indígena representa un grupo, pero el país quiere salir adelante y volver a los niveles de venta prepandemia. La advertencia de una nueva movilización viene del Frente Unitario de Trabajadores, que ratificó la jornada de movilización a nivel nacional, prevista para el próximo 21 de septiembre. Empresarios e industriales esperan que las movilizaciones no se efectúen. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.